hey qué tal bienvenido a atrapando el tiempo soy pablo y hoy te voy a presentar un reloj de una marca suiza nueva en este canal pero con una enorme tradición relojera hablo de certina y de este de ese action day date pero antes de empezar con la review haremos un breve repaso a la marca que nace en el año 1888 en la villa de grenchen suiza donde en un anexo a la casa familiar y ayudados por tres empleados los hermanos kurz adolf y alfred fabricaron sus primeros componentes para relojes bajo la marca kurz frey o hermanos kurz en el año 1906 empiezan a producir relojes bajo la marca grana que no es sino la abreviación del nombre de su localidad grenchen en latín granacus lanzan relojes de pulsera para mujeres ya que a principios del siglo pasado los hombres aún preferían usar relojes de bolsillo es en 1939 cuando registran la marca certina basada en la palabra latina certus que significa cierto o seguro pero no es hasta 10 años después en 1949 que deciden usarlo como único nombre de la marca en 1959 desarrollan el sistema de ese o doble seguridad cabe destacar que los relojes anti shock de esos años resistían una caída desde una altura de 1 con 80 a 2,20 metros pero los certina multiplicaban esa cifra por tres al mismo tiempo que aumentaban la resistencia a la presión hasta los 20 bares o 200 metros llevando los relojes certina a la vanguardia del mercado en 1983 se unen al grupo swatch que como sabéis es el primer fabricante de relojes del mundo y ahí ocupa un lugar pues yo diría que muy parecido al de tisot si bien certina siempre ha tenido unos diseños de inspiración más deportiva desde los años 60 el logo de la marca es un caparazón de tortuga que simboliza la robustez y la longevidad son características comunes a los relojes de la marca y he hecho este breve repaso vamos a centrarnos ya en la revista de este certina ds action day date es un reloj analógico con tres agujas y calendario completo lo mueve el archiconocido calibre exclusivo del grupo swatch powermatic 80 en este caso equipado con espiral de niva chrome la característica principal de este movimiento por si alguien aún no lo supiera es su gran reserva de energía nada menos que 80 horas pero a mayores siempre se ha demostrado como un calibre muy bien ajustado en lo que se refiere a cronometría vamos a poner este en el crono comparador a ver si no es la excepción que confirma la regla y bueno ya veis que no menos de 2,5 segundos al día es una cifra que confirma totalmente el magnífico rendimiento de este movimiento las medidas del reloj son 41 milímetros de diámetro 48 con 8 entre postes 12 con 2 milímetros de grosor y 20 entre asas su peso con el brazalete completo es de 162 gramos y su pvp oficial 835 euros en la web de la marca pero es bastante fácil encontrarlo por debajo de 700 euros lo primero que debo decir es que me sorprendió mucho su tamaño la vista aparenta ser mayor que esos 41 milímetros y eso es porque tiene muy poco bisel y mucha esfera lo que hace que se perciba más grande de lo que en realidad es la verdad es que yo doy gracias por eso porque ya estoy un poco cansado de tanto reloj que me queda pequeño la esfera es de un color turquesa muy bonito pero lo curioso es que si no le da la luz de lleno se ve mayormente negra y solo verde donde se ilumina con el efecto sunburst los índices minuteros van pintados en el perímetro de la esfera son postes bastante más largos de lo habitual subdivididos en cuatro partes mediante otros índices más cortos los horarios son aplicados y tienen forma triangular tres tamaños distintos más grandes a las 12 y a las 6 medianos a las 3 y a las 9 y el resto más pequeños tienen el perfil metálico acerado y van todos rellenos con superluminova que vamos a medir en un timelapse de cuatro horas contra el jefe y bueno ya vemos que en los marcadores apenas es visible después de dos horas pero en las manecillas se mantiene lo suficiente como para pasar la prueba del despertar cabe señalar que no es un diver y para ser más justos quizá deberíamos haberlo medido pues no sé con el suyosa o con el orien star algo que llama mi atención es que el marcador de las tres sea del mismo tamaño que el de las nueve no lo han recortado y eso que el reloj lleva calendario completo eso obliga a que éste casi llegue hasta el centro de la esfera ya he dicho muchas veces que no son complicaciones que yo aprecie pero si la tiene que llevar pues que lo haga como éste sin recortar el índice adyacente pero dicho eso también diré que hubiese preferido que se mostrara en negativo para que pasara un poco más desapercibido aunque visto el carácter del reloj más deportivo que elegante esas enormes agujas pintadas de blanco y esos marcadores de buen tamaño tampoco desentona tanto que no puedo es evitar preguntarme cómo sería este reloj sin fechador y con unas manecillas un poquito más discretas creo que sería la bomba debajo de las 12 en tres líneas primero el logo de la marca que es la concha de tortuga debajo certina y en el tercer renglón 1888 encima de las seis el mismo patrón en tres renglones primero DS action debajo powermatic 80 y al sur 200 metros 660 pies en color anaranjado el resto son de color blanco a la derecha e izquierda del índice de las seis vemos el swiss mail las manecillas son o a mí me lo parecen enormes la minutera y horaria no son nada sutiles pero acompañan bastante bien el diseño del reloj lo que me mata es la trotadora mi gusto tiene demasiada presencia forma por el color un fino bastón acerado y con la punta anaranjada creo que hubiese quedado mucho mejor tal como yo lo veo esa segunda era no pega con el diseño pues le resta elegancia y tampoco es que le sume tanta deportividad si la pretensión es que por encima de todo fueran unas agujas muy visibles lo han conseguido es imposible no verlas bien en cualquier circunstancia y en ese sentido chapó pero creo que han sacrificado demasiado la estética por la funcionalidad si descuento la aguja de la discordia este reloj me parece un híbrido entre un seiko alpinist y un t-shot gentleman los relojes que me encantan y este también la pena es esa segundera que pide tanto protagonismo que se te va a la vista a ella la horaria es esqueletada en la parte más ancha sin embargo la minutera no se ahueca y está prácticamente toda cubierta de lumen ambas son triangulares tienen el perfil acerado y la punta roma también ambas lucen un ligero contrapeso vista la carátula llegamos al cristal que es de zafiro plano con antirreflexante ni tan bueno como el mido ocean star ni tan malo como la mayoría queremos agradecer a nuestros patrocinadores minor watches y ver ni watch y todos estos amigos que veis en pantalla también a nuestros miembros de youtube por vuestro enorme apoyo si deseas unirte a nuestros patrocinadores te dejamos el enlace en la descripción del vídeo más de apoyar al canal creación de más mejores vídeos también obtendrás muchas ventajas el bisel tiene tres aros que toca el cristal dispuesto horizontalmente el segundo en ángulo de 45 grados y el tercero completamente vertical solo el del medio tiene un acabado pulido los otros dos son cepillados por cierto bastante estrechos todos llegamos a la caja y a base de ver suizos últimamente me doy cuenta de que en este apartado yo creo que no se le ocurran tanto como los japoneses suelen ser menos elaboradas en sus formas bastante más contundentes pues como en este caso la carrura está terminada en un cepillado vertical menos elegante que el horizontal pero muy efectivo a la hora de evitar que se noten las marcas del uso diario en ese sentido está bien pensado pues la mayor parte de la superficie de la caja es satinada solo brilla el labio que la recorre de lado a lado que se ensancha bastante en la zona de las asas por lo que hay muy poca superficie metálica pulida que en definitiva es en la que más se notan las marcas y las rayaduras visto cenitalmente en la zona de las orejas parece querer ensancharse otra vez lo que da un aspecto más contundente y menos estilizado si hubieran eliminado acero en esa zona se parecería más a todos y por eso me gusta esta solución a medida que lo voy analizando pormenorizadamente me va quedando cada vez más claro que este reloj está pensado para un uso deportivo la esfera y el brazalete le aportan elegancia pero todos los demás elementos y sus acabados hablan de un reloj pensado para el deporte vista la caja del otro lado encontramos ese guarda coronas bastante prominente que la estiliza y a la vez aporta músculo además de proteger perfectamente una corona que me ha decepcionado es de buen tamaño bien acabada firmada en relieve con las letras de ese todo bien pero el ranurado es tan grueso y ese acabado pulido convierte en lo que debería ser un placer en algo precario las giras pero más por la presión del dedo índice por abajo que por arrastre con el dedo pulgar que a ver no me entendáis mal se opera sin ningún problema pero además de no agarrarse muy bien tampoco te conecta mucho con el calibre no es tan informativa como yo quisiera pero eso más que una crítica es una opinión personal con los suizos me pasa a menudo esto igual es que estoy acostumbrado a los japoneses que son coronas posiblemente más rudas al tacto pero tremendamente informativas y vamos con la tapa con ventana de exposición no tan grande con mucha superficie metálica pero esto es lógico ya que este reloj se puede sumergir 200 metros es un buceador capacitado y aunque no creo que nadie lo use para eso mola que tenga esa hermeticidad lo que no entiendo muy bien es que pongan expuesto un calibre sin decoración de ningún tipo porque tampoco es que sea un bellezón ni siquiera se han esmerado demasiado en la personalización del rotor el nombre de la marca en una tipografía que por cierto me confunde y abarcando toda la masa oscilante la leyenda relojes mecánicos desde 1888 perfectamente prescindible pues con poner solo el número ya lo entendemos todos como en la esfera vaya siempre digo que me gustan las tapas con ventana y esta no es una excepción pero se lo podían haber currado un poquito más y llegamos al brazalete buenísimo por calidad, por estética, por acabados sobre todo por lo bien que combina con el reloj y por lo bonito que es interna piezas rectangulares pero con ángulos redondeados y acabadas a cepillo con otras de la misma forma pero muy estrechitas y acabadas en brillo esa combinación de formas y terminaciones da igual por donde lo mires de frente, de lado te transmite una sensación de calidad que me impresiona quizá demasiado acostumbrado a los japoneses que ni de coña irán tan fino en ese aspecto y estoy comparando mis amados Seiko, Citizen y Orient con Tissot y con Certina no con las marcas top el eslabón final es macizo y encaja también en la caja que parece soldado a ella por criticarle algo diré que entre los eslabones finales hay más distancia que en el resto pero eso tiene su lógica pues es digamos la bisagra del resto del army y debe tener movilidad sin que haya rozamientos no hay manera de que entre en contacto con el eslabón final y además una vez que te lo has puesto en la muñeca eso no se aprecia el resto de eslabones si están mucho más juntos tiene 20 milímetros entre asas pero se estrecha hasta los 18 en el cierre quizá a una caja tan musculosa le hubiese venido mejor un extensible de 22 pero visto el resultado la verdad es que no tengo nada que objetar pues me queda muy bien así el cierre es de mariposa oculto mecanizado se cierra por presión y se libera mediante las clásicas presillas el cierre a la altura del armis suficiente por lo estético y por lo bien hecho y acabado pero como nada es perfecto su mayor defecto es la escasa posibilidad de ajustarlo no hay microajuste posible y la única opción es quitar o poner eslabones para facilitar eso el último eslabón es más corto de manera que si quitas uno grande restas un centímetro pero este es de 6 milímetros no es que sea para tirar cohetes pero es una solución bien pensada porque además estéticamente le queda muy bien pues parece que los eslabones se van adaptando mejor al cierre y a efectos prácticos siempre es mejor ajustar con 6 milímetros que con un centímetro o al menos tener las dos opciones un magnífico brazalete que no solo transmite calidad sino que parece haber sido perfectamente diseñado como una parte importante del reloj exactamente lo mismo que me pasó con el gentleman y que no me suele pasar con su competencia de oriente y una vez pasada revista a este certina DS Action Day-Date toca resumir lo que son a mis ojos sus virtudes y defectos la trotadora me mata ¿por qué tan grande? ¿por qué tan contrapesada? ¿por qué pintada de blanco? que a ver, debe ser la segundera más visible de todos los relojes que tengo es imposible no verla pero también es imposible no mirarla y en ese sentido chapó pero a nivel estético le resta si fueran tan importantes los segundos llevaría un crono no necesito una segundera tan grande una batuta o una flecha finitas y hubiese quedado un reloj redondo tampoco es que me entusiasme el tacto de la corona por favor, menos brillo más ranuras y mejor agarre y poco más que criticarle o bueno, si acaso que podían haber decorado un poco mejor el movimiento o tan siquiera el rotor aunque eso ya no me parece tan importante en la parte positiva otra vez un reloj suizo poniendo el nivel muy arriba y por un precio que compite con los japoneses ese nivel de detalle en los acabados alternando magistralmente pulidos y cepillados que combinan a la perfección con la esfera ahora negra ahora de un precioso color turquesa según como le dé la luz más allá de si gusta más o menos su diseño es un reloj que transmite calidad visual por donde lo mires percibes ese savoir faire de los suizos con uno de los productos que más los definen si el Tissot Gentleman puso el listón muy alto este no desciende ni un milímetro en esa apreciación de hecho se podría pensar que estos dos relojes son rivales directos pero en realidad yo creo que no es así no solo porque ambas marcas pertenecen al grupo Swatch y defienden al cabo los mismos intereses sino que yo creo que tampoco compiten por el mismo target son parecidos sí pero el Tissot es mucho más clásico y elegante y este certina bastante más deportivo 200 metros saciro con antirreflejante un brazalete magnífico una esfera preciosa parece que el lechado de cualidades es extenso y entre ellas su excelente cronometría confirmando que el Powermatic 80 en sus distintas versiones en este caso con la espiral de Niva Kron ofrece un rendimiento excelente hasta la fecha siempre en cifras cost eso sí el peso del reloj es como el de un diver y su esfera como la de un aviador aparenta ser bastante más grande de lo que es en definitiva y para mí un gran reloj con una relación calidad precio que impresiona solo confirma la excelencia que me transmitió el Gentleman y aumenta mis ganas de tener cada vez más suizos en mi caja también me gustaría mucho hacerme con un Alpinis de Seiko para confrontarlos y digo me gustaría porque este certina ha desplazado al japonés en la caja de Futuri Blitz varios puestos y a no ser una gran oportunidad ya no tengo pensado comprármelo entre otras cosas porque me gusta más este ya que su tamaño es perfecto para mi muñeca ya me empiezo a complejar con esos tamaños de 39 para abajo eso sí debo reconocer que yo pensaba que este me iba a quitar las ganas de hacerme con un Gent pero no es el caso creo que son perfectamente compatibles y aunque me gusta mucho este reloj sigo deseando hacerme con un Gentleman azul y oro y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado muchas gracias por vernos por quedarte hasta el final y la próxima semana si quieres nos vemos de nuevo un saludo del equipo y hasta pronto un saludo del equipo y hasta pronto un saludo del equipo y hasta pronto